Música Hola amigos y amigas, bienvenidos un día más a Canal de Brass Bienvenidos a esta nueva entrega de Battlefield V Estamos en el objetivo, bueno, estamos en la misión sin bandera El objetivo ahora mismo es infiltrarse en el búnker de comunicaciones enemigo Y acabamos de eliminar, como bien sabéis, a este soldado que estaba aquí Ha apostado junto a una torre de comunicaciones que tenemos aquí fuera Y que ahora os voy a enseñar Vale, hemos llegado aquí Hemos eliminado a este hombre, hemos cambiado algunas armas Tenemos el búnker de comunicaciones aquí abajo Y lo primero de todo Vamos a señalar a los soldados que tenemos a nuestro alrededor Para tenerlos localizados Y poder ir eliminándolos poco a poco Y uno a uno Ahí abajo hay otro Fijaos ahí Vamos a ver si queda alguno más por aquí Eh, aquí Vale, aquí habría otro Vamos a ver Vamos a echar un vistazo por ahí Aquí Sí, ahí hay uno Ahí hay uno Vale Vale Bueno, pues tenemos a todos localizados Allí, espera, allí Vale, ahí hay otro Vale Vale, aquí hay otros dos Bueno, bueno, bueno Pues hay un montón de ellos que no contábamos Eh, vamos a echar un último vistazo Vamos a echar un último vistazo Y cerciorarnos De que no queda ninguno por ahí Que nos vaya a dar una sorpresa De última hora Vale Aquí teníamos uno Y ahora aparecen dos Uno ahí debajo Y otro aquí Bueno, pues esperemos que Que no aparezca nadie más Venga Eh, vamos a ver Ahí no Tenemos una torre De alarma Así que Tenemos que desactivarla Y lo primero de todo Es eliminar a estos dos Que tenemos aquí Y a este Que está Aquí Son las posiciones Más elevadas Así que Vamos a ir Eh, limpiando la zona De arriba para abajo Bien, vamos a ir Bien, vamos a ir Bien, vamos a ir Uno fuera. Dos fuera. No les ha dado tiempo a dar la alarma. Perfecto. Venga. Vamos a por ese otro. Con mucho sigilo. Con mucha paciencia. Ya sabéis que a mí no me gusta. Esto de ir a saco. Yo prefiero. Directamente. ¡Guau! ¡Qué tiraco! ¡Qué tiraco! Prefiero directamente. Pues ir con mucha más moderación. E ir poco a poco. Sacándonos los de delante. En plan. Sniper élite. Vamos a ver. Vamos a asomarnos por aquí. Y a ver si tenemos alguno más que podamos. Eliminar. Por aquí creo que teníamos a uno. Ahí. Ahí. Ahí tenemos a uno. Y allí abajo tenemos a otro. Así que. Vamos a ir con cuidado. Sin bajar demasiado para tener un buen ángulo de tiro con respecto al enemigo. Vale. Ahí no podemos dispararle. El hombre tiene una miserable launa. Vale. Lo tenemos al lado prácticamente. Vamos. Vamos buscando. Ahí. Vale. Vamos a desactivar la... La alarma. Vale. Vamos ahora con el que está en la zona de abajo. Venga. Venga. Vale. Lo tenemos ahí. Por cierto. Y antes de que se compliquen las cosas. Que seguro que se van a complicar. Vamos a ir grabando. Y publicando. Objetivo tras objetivo de la misión. Para no realizar vídeos más largos. Posiblemente con ello lo que hagamos sea. Tener más entregas de las que necesitaríamos. Pero prefiero hacer dos entregas. De 30 minutos. A tener que hacer una de 40. Así que. Objetivo tras objetivo. Vamos a ir realizando. Vídeos independientes. ¿De acuerdo? Bueno. A ver que os parece. Si veis que tal. Me lo comentáis. Me lo dejáis abajo. En los comentarios. Pero yo creo que es lo mejor. Además. Tratándose de que. Como ya sabéis. No es un estilo de juegos. Que yo domine. Pues prefiero hacerlo. De esa manera. Y con eso. Iremos poquito a poco. Y disfrutando. Unas semanas más. O unos días más. De este juego. De esta manera. Lo hacemos un poquito más. Más largo. La serie. Vamos a ver que se pare. Vale. Uno menos. Vamos a ver si podemos cogerle la munición. Vale. Perfecto. Casi. Casi que volvemos a la zona de arriba. Hemos eliminado a la gente que estaba en esta zona. Y yo creo. Uf. Por aquí no podemos. Yo creo que ahora lo que. Lo que tenemos que hacer es. Volver. A una zona elevada. Y. Y volver a eliminar. Poco a poco a la gente que está. En esa zona. Del otro lado. Del centro de comunicaciones. Que tenemos aquí abajo. Por cierto. Estoy viendo que allí. Vale. Tenemos. Una ametralladora. Situada en una base. Con lo cual. Nos sería de utilidad. Llegado el momento. Estar a su lado. Y si nos quedamos sin munición. Podemos emplearla. Vale. Un antiaéreo. Vamos a ir poco a poco. Intentando hacer el mínimo ruido posible. Porque esta gente tiene un oído fino. Que mete miedo. ¿Eh? Vale. Ese. Este no lo podemos matar. Porque tiene a este al lado. Y sin duda se va a dar cuenta. Y va a dar la voz de alarma. Estos dos igual. Lo ideal sería eliminar a este. Y a este otro. Pero ese está lejos. Vale. Uno menos. Vamos. Eh. Ahí tenemos a uno que no lo teníamos localizado. Ah. Sí. 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 Está marcado. Vale. Fuera. Por aquí hay otro. Hay otro que ha dado la voz de alarma. No lo sabíamos. Venga. Venga. Hemos cambiado el arma por si acaso. Vale. Por ahí no podemos subir. Vale. Tenemos hacia una pista. Vale. Bueno. Pues ya estamos fuera de su alcance. Así que. Vamos nuevamente a acercarnos. Pues ese no lo teníamos localizado. Y nos. Nos ha tocado un poquito. Las narices. Vale. Allí está. Está alerta. Este está alerta. Y si vamos por abajo. Vale. Aquí lo tenemos controlado. Párate. Párate. Vale, vamos nuevamente a ocultarnos Vamos a ocultarnos nuevamente Vamos a ir a la parte superior De la colina Y desde allí Volveremos a intentarlo Lo que me da miedo son estos aviones Vale Vale, lo tenemos ahí Vale, ahora sí Ahora sí que lo hemos eliminado Lo que no sé ahora es dónde se han metido Todos los que estaban aquí ¿Dónde están? Vale, o han huido O están escondidos Esperando por nosotros Porque sin duda alguna No hemos acabado con todos Vale, estoy fijándome Arriba en el GPS En la barra esa de Orientación que tenemos Donde nos indica la posición de los enemigos Y no veo No veo a nadie No veo que nos indique Situación alguna De ningún soldado Vale, aquí hay otro Ahí hay uno Había Había, mejor dicho Vamos a ver Vamos a ver si a lo lejos Se ha vuelto a colocar Otro allí Vale Vamos a coger Munición Y ahí tenemos A otro Vamos a volver a acercarnos A él Y en cuanto Lo tengamos El tiro asegurado Como ahora No te muevas Hombre No te muevas Si da igual Si da igual Que te muevas Vamos a ver Yo creo que ahora Si que no queda nadie Vamos a echar un vistazo Pero ahora mismo Creo que no queda Nadie Absolutamente Vale Vale La alarma Está desactivada Ahí no queda Nadie Este Vale Están allá Si viniesen Podríamos intentar Derribarles Vamos a esperar Un poquito A ver si vienen Y si no Entramos en la En la sala de comunicaciones Ahí los vienen Vamos a ver Si dan vuelta Y a la vuelta Podemos Eliminarles Aunque realmente No es eso Lo que tenemos que hacer Lo que tenemos que hacer Es entrar en el búnker De comunicaciones Que tenemos hacia adelante Pero ya que estamos Pues vamos a eliminar Unos cuantos enemigos Ahí lo viene Este Es un Stuka Vale Ni le hemos hecho daño Ni él se ha preocupado Mucho de nosotros Con lo cual Entiendo Que Que nada Que no Aquí no hay nada Que hacer Vale Da igual Que les derribemos O que no Bueno Pues vamos Vamos a ver Que tenemos Por ahí Aquí teníamos La zona De la ametralladora Esta Creo que no había No Aquí no hay nada Aquí no hay munición No hay armamento No hay nada Vamos a registrar Toda la zona Aquí tampoco Abajo Vamos a ver Abajo Allí Aquello No Son normatorrales Solamente Vale Aquí sí que Tenemos munición Primero vamos a recargar Y vamos a recoger La munición Esa rifle No Granadas Tenemos Vamos a ver Que hay aquí Más granadas Otro rifle Nada Bueno Pues venga Vamos a Adentrarnos En el búnker Un lanzagranadas Si lo cogemos Que eliminamos Nada No eliminamos Nada Bien Vamos a entrar Vale Una radio ¿Hola? ¿Hola? Tengo una foto Para HMS Sussex ¿Me escuchas? ¿Hola? Necesitaremos Una evacuación O sea ¿Sabes? Solo No nos dejamos Voy a hablar Vale 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 Eh Vamos con Este tipo De Infiltrarse En la última guarnición Nuevo Vamos La última guarnición Que está Eh Tendríamos que ver El mapa No, no me deja acceder al mapa Teóricamente dándole a la M Tendríamos un mapa Venga, vamos Vamos a coger el vehículo No Vamos por el otro lado Desde el lado del acompañante No nos deja conducir Vale Eh, creo que salgo Vale, la guarnición la tenemos a 530 Vamos a salir porque ahí hay Hay una torre de vigilancia Y hay soldados Hay soldados Bueno, pues en el fondo hemos tenido suerte De que no nos hayan atacado Eh, sin que Sin saber que estaban ahí Porque En la localización que están Lo más fácil Es que nos hubiesen atacado Vale, solo hay dos Solo hay dos O al menos eso parece que solo hay dos Estaría bien acercarse un poquito Para eliminar Al Al soldado que está en la torreta Al soldado que está en la torreta Al soldado que está en la torreta Vale, nos estamos acercando demasiado Los vamos a tener Que va a ser imposible fallar el tiro Vale, uno fuera Dos fuera Vale Vale, ¿qué tenemos por aquí? Vale, no tenemos más munición ¿Y aquí? ¿Qué tenemos? Vale Vale Eh Un Kark 98 Un fusil de francotirador Con silenciador Igual que Parecido al nuestro Vamos a subir arriba A ver que tiene este hombre A ver si por casualidad Tiene algo que no sea útil Vale, tenemos la munición a tope Y ahora lo que nos queda sería Entrar en ese poblado Que tenemos ahí adelante Infiltrarse en esta guarnición Vale, pues Lo vamos a dejar aquí Lo vamos a dejar aquí Y en el próximo día Nos adentraremos en esa guarnición Que tenemos justo adelante Así que Vamos a despedirnos Tal y como hacemos todos los días Primero de todo Daros las gracias Por estar ahí Un día más Visionando los vídeos Que vamos subiendo al canal Recordaros que le deis like Si es que os ha gustado el gameplay de hoy Y ha sido un poquito más corto De lo habitual Recordaros también Que os suscribáis al canal Si es que todavía no estáis suscritos a él Que dejéis vuestros comentarios A respecto De todo cuanto ocurre en el canal Estaba pensando en ir a por el vehículo Y acercarme en el vehículo Pero Realmente quedan 400 metros Casi lo podemos hacer a pie Decía que dejéis vuestros comentarios Al respecto de todo Cuanto ocurre en el canal Y ya por último Y por supuesto también Desearos que lo paséis bien Que seáis felices Y que nos veamos en una próxima entrega Hasta entonces Chao, chao Chau 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 ¡Suscríbete al canal!